¿Qué es sorprenderse con la realidad que nos rodea? ¿Qué es sorprenderse con la realidad que nos rodea? ¿Qué es lo que nos rodea? Algo que aparece todo el tiempo cuando quienes no coincidimos con esta forma de expresión de la política, creo que lo que más nos sorprende son los niveles de crueldad con los que el gobierno arremete contra los derechos, contra los lazos sociales. La cuestión de los alimentos es uno de los ejemplos. La agenda de Milley durante la campaña electoral era una agenda que estaba mirando la escena internacional. Tenía contenidos su campaña de elementos que resonaban con problemáticas de otras sociedades que no son la sociedad argentina, los problemas de la sociedad argentina. Milley en los pocos meses que lleva de gobierno, ya lleva visitados no sé cuántos países, se encuentra en cada uno de estos países que va con referentes que no necesariamente tienen que ver con encuentros de pares o protocolares de gobierno, sino que construyen esa agenda en favor del capital transnacional, el capitalismo financiero internacional. Las referencias a Elon Musk o BlackRock tienen que ver con esa perspectiva global y transnacional de la agenda de Milley. La vicepresidenta, en cambio, tiene un perfil más asentado en la agenda de gobierno nacional. Sus intervenciones en la escena pública tienen que ver con ordenar el país en términos de un nacionalismo de derecha, por supuesto, que está más preocupado por los asuntos domésticos. Y creo que ahí se complementan, lamentablemente muy bien, a pesar de que hay diferencias entre ellos y que incluso hay cortocircuitos en la medida en que esa dupla se mantenga, creo que ahí hay una retroalimentación de estas dos agendas que si es virtuosa, bueno, lo que al principio parecía, bueno, no va a terminar el mandato, cuando esto se cae muy pronto, empieza a tener largo aliento, empieza a tener visos de cierto largo aliento, la sensación de que pueden ganar elecciones de medio término el año que viene, y que, bueno, es necesario empezar a organizar la respuesta.